Bueno, pues me gustaría empezar, para que no se me olvide, recordando que los lunes, a partir de las 6 vamos a hacer como una oficina antiracista, en la que la gente podrá denunciar cualquier tipo de agresión, ya sea machista, racista o lo que sea. También disponemos de un correo electrónico, pero ahora mismo se nos lo puede decir. Y nada, comentar que la asamblea surgió hace un año contra el movimiento de prioridad nacional que estaba resurgiendo en las calles de Santander. A partir de ahí empezamos o decidimos tomar una idea o una imagen antiracista, pero realmente nos involucramos, intentamos crear movimiento en base a contra todo tipo de represión. Para quien no lo conozca, Persistencia Films es un canal bastante conocido y de los primeros que denunciaban la existencia de presos políticos en el Estado de España. Pero no solo en eso, sino que se empezó a documentar y empezó a filmar los movimientos sociales que empezaron a surgir hace 5 años. Y bueno, pues nada, dejaros aquí con Álex, que os presente el documental y muchas gracias por la soledad y por venir. Muchas gracias. Bueno, yo me llamo Álex, abrí un canal de YouTube que se llama Resistencia Films hace 4 años, como explicaba Alicia. En un principio la intención del canal era simplemente un poco reflejar el movimiento social que yo vivía en mi entorno. Tanto a mil compañeros que estaban siendo reprimidos por canciones y yo les ayudaba haciendo videoclips a dar voz a esa represión que estaban sufriendo y a su arte. Y empecé a grabar un poco todo, pues gente que sufría represiones, que grababa charlas y un poco así. Pronto empezamos, me embarqué con otro compañero en realizar un documental que se llama Represión con un arma de doble filo, donde queríamos mostrar un suceso que se estaba viviendo en esos años, donde había un auge exponencial de lo que era la represión que estábamos conociendo, donde de repente en los últimos años estábamos viendo que mucha más gente empezaba a ser encausada, tanto por ir a manifestaciones, como por opinar, como por hacer una canción, y se les estaban pidiendo unas condenas bastante altas de cárcel. El objetivo del documental, por un lado, era reflejar que esta represión no era algo nuevo, no era algo que estuviera sucediendo por primera vez, sino que ya se sucede en España desde 1939, cuando perdimos la guerra civil y se instauró una dictadura fascista. Pero que en los últimos años se había vuelto exponencial en el sentido de que había una mayor cometividad, había un mayor movimiento en las calles después del 15M, y se estaba generando un movimiento y el Estado empezaba a reprimir con mayor dureza todo ese movimiento que se estaba generando. En los siguientes años seguí trabajando con el canal, seguí filmando parte del movimiento social que vivía, seguí filmando casos represivos, haciendo entrevistas, trabajando con la PA, con la plataforma afectada por la hipoteca, unificando las luchas, plataforma LEA. Y el año pasado, en julio, recibí una llamada a la Audiencia Nacional, a mi teléfono móvil, donde me decían que tenían una citación judicial para mí, para que me presentara a declarar. Recibí la citación por correo electrónico. No me dijeron los motivos, aunque yo ya de primera ya sabía más o menos por qué podía ser. Pues ya conociendo un poco cómo funciona el Estado español y la represión que vivimos, pues más o menos me imaginaba que cuando empecé con este canal, en algún momento la represión me podía tocar a mí. Fui a ver el sumario policial, el tocho de como mil páginas, donde se hacía una descripción completa del canal, se hablaba de todos los vídeos del canal, había estado como los guiones casi del canal, pues, descritos literalmente, fotogramas de los vídeos. En el sumario policial, aunque acusaban a todo el canal de enaltecimiento del terrorismo, de una clara intención de enaltecer el terrorismo, señalaban como unos 20 vídeos que eran los que ellos consideraban más peligrosos. Algunos de estos vídeos, pues, el documental de represión de un arma de doble filo, donde decían que entrevistaba a Juan Manuel Olgarieta, donde entrevistaba a Plompita Sohane, que es madre de tres presos políticos. Y otro vídeo era un homenaje que hice a Isabel Aparicio, que es una presa política comunista del PCR, que fue exterminada en prisión hace, hoy, hace cuatro años, de su... hoy, ayer, hace cuatro años, que fue exterminada por desatención médica dentro de la prisión. Entonces, era un vídeo homenaje con un poema, donde había unas imágenes, para denunciar un poco ese asesinato por parte del Estado. También acusaban otros vídeos de poemas de Manuel Pérez Martínez, Cámara de Arenas, secretario general del PCR, donde estaba el poema y algunas imágenes, y, en general, varios vídeos que ellos consideraban muy peligrosos. Hace unos meses me llegó la petición fiscal, yo fui de canal de la Universidad Nacional, la jueza en ningún momento me preguntó por los vídeos del canal, sino que me preguntó por cuáles eran mis ideas, al final me estaba enfrentando a un tribunal político, que lo que estaba juzgando era mi pensamiento, donde todas las preguntas de la jueza y de la fiscalía iban conducidas a preguntarme qué es lo que piensas, qué opinas de la lucha armada, qué opinas del terrorismo, qué opinas de esta, qué opinas del grafo, qué intenciones tienes con tus vídeos, por qué consideras a esta persona presa política. Hace unos meses recibí la petición fiscal, donde me piden dos años de cárcel, diez de inhabilitación total y dos mil cuatrocientos euros de multa. Y, básicamente, lo que me hace entender, a mí en ningún momento se me acusa en el sumario policial de nada que yo haya pronunciado, o nada que yo haya dicho, sino que se me acusa del hecho de que yo haya dado voz a ciertas personas. Yo creo que con la represión en el estado, al final lo que quiere es generar miedo, generar miedo a que la gente hable, generar miedo a ciertas ideas. ¿Por qué tienen tanto miedo a que se hable de ciertas personas que yo les estoy dando voz? Yo creo que tienen mucho miedo a que hable o dé voz a ciertas personas, porque esas personas son el ejemplo de haber vencido el miedo. Y, entonces, el estado quiere impedir que conozcamos a personas que han podido vencer el miedo. Por eso tienen tanto miedo a que se les dé voz a esas personas. Después de lo último que he realizado, es este documental que vamos a proyectar después, que se llama Tomad nuestra voz en nuestras gargantas. El título viene de un poema de Paco Cela, un preso político. Y con ese documental un poco, quería sacarme una espina que tenía del documental anterior, donde sentía que no había conseguido reflejar todo lo que sentía sobre lo que es el estado español y lo que es la represión, sino que me había quedado muy en el exterior. Con ese documental no quería hablar tanto de la persecución política, judicial, de las personas que son represalias directamente, sino de una represión que es más interior. Que es algo, una represión que va conducida al miedo. Al miedo que sentimos todos. Y que es una represión que al final nos afecta a todos en nuestro día a día y que nos afecta a nuestro entorno, a nuestra familia. Entonces, es una película que sobre todo trata el miedo. En la película, en ningún momento salen las caras de las personas que hablan porque no quería que pusiéramos caras en esas personas porque esas personas pueden ser tú, pueden ser tu padre, pueden ser tu madre, pueden ser tu amigo, pueden ser tu amiga. Las imágenes de la película son un poco mi mirada y como de alguna forma en el entorno en el que vivimos, en los pasajes que vemos día a día, se ven reflejadas todas esas sensaciones que sienten estas personas cuando han vivido esa situación represiva y ese miedo. Después de la película, si queréis, hacemos un coloquio sobre las preguntas que tengáis o dudas o cosas que queráis comentar de la película, hay una cosa que se suele confundir también normalmente que cuando con estos casos represivos se suele hablar de la ley mordaza. Se suele pensar que esto surge a partir de la ley mordaza y surge por un gobierno. Pero la ley mordaza, primero, no es algo nuevo, sino que la ley de seguridad ciudadana la ha tenido cada gobierno y ya hemos tenido anteriormente. Simplemente la ley mordaza se adapta al nuevo contexto social para seguir reprimiendo, pero ya se reprimía antes. Y por otro lado, la mayoría de estos casos, tanto el mío como el de Pablo Fasel, el de Baltoni, no estamos siendo juzgados por la ley mordaza, sino que estamos siendo juzgados por el Código Penal y por la Audiencia Nacional. No tiene nada que ver con esta ley. También quería decir que, al final, la lucha contra la represión y la solidaridad no es solidarizarte conmigo en persona, en concreto, sino solidarizarte contra... Al final, te estás solidarizando contra ti mismo, contigo mismo, porque te estás solidarizando contra el hecho de que se reprima una persona. Lo importante no soy yo o es Pablo o es la persona en concreto que está recibiendo esa represión, sino que lo importante es que se esté reprimiendo a esa persona. Y lo que tenemos que enfocar en la lucha contra la represión es al hecho de que se reprima a una persona por hacer un vídeo, que se reprima a una persona por hacer una acción de rap o se reprima a una persona por ir a una manifestación. Y simplemente eso. Creo que hay que vencer el miedo porque si no, al final estamos renunciando a nosotros mismos, a nuestras ideas y estamos construyendo nuestra propia cárcel. No podemos dejarnos dominar por el miedo. Así que, de paz a la pena. Ahora si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario o algo. No sé si alguien se anima. Me ha gustado mucho el cuento. Nada, una duda. ¿Las imágenes de esas cuando grabáis a la policía y todo, ¿son reales? Sí, sí, todas las imágenes son documentales. Sí. ¿No te dejan? No, no... No pedís permiso. A lo menos te veían, quiero decir, entonces. No, todas las imágenes que grabás con un teleobjetivo, entonces yo usaba desde mucha distancia, entonces ellos no percibían la cámara, nadie se despercibe la cámara en ningún momento. Bueno, eso es que me extrañaba que... Sí, sí, ellos no eran conscientes que estaban siendo grabados. Sí, 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 sí. Primero, me ha gustado bastante tu comentario, la verdad. ¿Y cuánto tiempo te tomaba hacerlo? Un año, solo un año trabajando. Iba... Fue un proceso un poco largo porque... entrevistaba a una de las personas, escuchaba la entrevista varias veces y de alguna forma después iba un poco grabando imágenes que de alguna forma me recordaban esas sensaciones que había tenido esa persona y que yo había sentido cuando esa persona me contaba su experiencia. Entonces, pues era un poco así. Iba grabando, entrevistando, grabando, montando, volví a entrevistar, volví a grabar, y un poco así. Durante un año, más o menos. Yo quería preguntarte si ya tenías claro qué ámbitos querías tocar o cómo decidiste entrevistar a esta gente, en otras personas, cómo fue llegando eso a mí. Bueno, más o menos tenía... Todas las personas que hablan, de alguna forma, son gente cercana a mí. O amigos de amigos, o gente... Amigos directamente. Y un poco... Tenía ciertos temas que quería tratar, había otros temas que tal, pero no conseguía, a lo mejor, a la persona para tratarlos, y en todo el final, un poco las personas que salen son las personas que tenía en mi entorno y me habían sufrido ciertos casos que yo consideraba que eran simbólicos y que de alguna forma reflejaba cosas importantes que nos suceden a todos, de alguna forma. Cuando se habla, el señor que está en la cárcel, ¿es gente del Grapo? ¿O era gente que estaba acusada por parte de esta del Grapo? El señor que habla de su experiencia en la cárcel estaba condenado por militancia en el Socorro Rojo Internacional. Es decir, por solidaridad con los presos. Su última condena, tuvo condenas anteriores por militancia en el PCR, pero su última condena es por poner el puesto en Tirso Molina en solidaridad con los presos y vender camisetas o manualidades que se tienen en la cárcel. Sí, bueno, yo no quiero decirle la explicación que pueda tener directamente, sino que cuando hablas, hay cuentas de historia de que ha habido un atentado y tal, y entonces les... Claro, porque en la cárcel ellos estaban en huele de hambre, pero claro, ellos están juzgados al final, aunque directamente no hayan pertencido al Grapo, por ejemplo, ellos están juzgados como si todos fueran los mismos, o sea, a partir de la ley de partido que todo el entorno también es el Grapo. Entonces, claro, cuando hay un atentado o una acción del Grapo en la calle, todos los presos del entorno reciben las represarias por parte de los carceleros por ese atentado. Entonces, es un poco lo que cuenta, que cuando había un atentado en la calle, pues a ellos, aunque llevaran 20 años en la cárcel, no tuvieran nada que ver y aunque no fueran del Grapo directamente, pero ellos reciben las represarias por parte de la policía y de los carceleros. y yo supongo que, bueno, este periodo misionado que hemos visto aquí, yo supongo que lo habas hecho con intención, que al principio salen unos carros, unos gatos, un caballo a través de unas rejas y luego va pasando la gente anónima, la policía y tal, y bueno, que me ha gustado mucho la parte también cuando hablan sobre la violación y que hay una mima en la calle que no le está haciendo caso a nadie. que está, además pone en el chisme de plata, pone dedicado a las mujeres y eso, claro, eso es un poco lo habas hecho para reflejar cómo se invisibiliza a la mujer y tal, como que vamos, que es para verlo otra vez tranquilamente y en casa y ver cómo está montado porque es un trabajo de la hostia. ¿Te vas a subir? Actualmente está en filming online, pero claro, es de pago, tiene que tener suficiencia en filming, pero lo subiré pero personalmente. Ahora mismo lo que me interesa es un poco hacer charlas para, tanto para difundir la situación represiva como, porque si en el momento se sube el internet ya la gente lo viene a los actos, me interesa, más que la película en sí, me interesa el debate que se genere a través de ella y poder explicarla porque también es una película a lo mejor un poco sin introducción a lo mejor es un poco, porque es un poco densa en el sentido de que te implica un esfuerzo que en casa a lo mejor no les muestra, aquí estáis obligados de alguna forma a verla y no podéis pasar las imágenes, no podéis verla cachos, aquí os tenéis que tragar toda la película entera y es un poco lo que quiero al final que tengáis ese tiempo para reflexionar sobre lo que estáis viendo y de alguna forma os obliguéis. Las películas, también son las películas que he hecho pensado también un poco en cómo, qué es lo que quería expresar yo y mi miedo un poco era también eso, que las imágenes son lentas y no estamos acostumbrados sobre todo a este tipo de cine, pero son intencionadamente lentas, primero porque creo que un problema que vivimos en las imágenes que consumimos actualmente es que son muy rápidas, no nos dejan pensar en ningún momento, tú ves cualquier película y es continuamente corte, es continuamente información desde la información que recibimos por redes sociales que es una continua vorágine de información de mil noticias en dos minutos y quería romper un poco con eso y dar ese tiempo a poder pensar, a tomarte tu tiempo, ver la imagen, reflexionar, que creo que es algo que no tenemos normalmente y que no nos deja y creo que es una cosa que hay que fomentar y por mi parte lo que intentaba es fomentar ese espacio para que cada uno piense y saque sus conclusiones. No quería dar mascado a las conclusiones del documental ni quería... Mis ideas están ahí, yo tengo mis ideas muy claras y las he preso sin ocultar nada, pero no quería darlas. Creo que cada persona en el documental puede sacar sus propias conclusiones, a lo mejor son muy distintas a las mías. Entiendo eso, es difícil, también estamos acostumbrados a ellos, pero un poco era la intención. A mí precisamente me ha gustado mucho la parte que duren mucho las escenas, por ejemplo, como has dicho tú con lo de la violación y la mujer que le dedica la escena al resto de mujeres, ¿cómo ves que está ahí aguantando? Y claro que se te hace pesado, pero piénsalo que esa mujer está ahí a todas horas, todos los días. O sea, si a nosotros se nos hace pesado tres minutillos de una misma imagen y me gusta esa parte porque es como, joder, es que yo estoy aquí flipando cómo se debe sentir ella y entonces ya ves cómo se mueve y ves cómo habla la otra chica de la religión machista que ha sufrido. Y bueno, también te quería preguntar ¿cuáles eran los otros temas que querías tratar? Los que no encontraste a gente para... Quería tratar otro caso sobre transsexualidad y agresiones hacia personas trans, pero no encontré a nadie que quisiera dar su testimonio. Los casos, por ejemplo, es que ese caso me fue muy difícil encontrar a alguien que quisiera hablar de ello y otro caso me costó... El caso de la vida. El trans, y otro caso me costó mucho encontrar a alguien fue el de la mujer. Fue bastante... Conozco muchas mujeres que han sufrido cosas parecidas y creo que todos conocemos gente que ha sufrido cosas parecidas, pero son temas que cuesta mucho hablarnos. Incluso en intimidad y con alguien conocido es algo que cuesta hablarlo, más que en otros casos también porque normalmente esa represión es como algo más íntimo y, por ejemplo, en el caso de las mujeres es de una persona que tú has querido o con la que tú has tenido una relación muy íntima y eso... Los otros casos normalmente es gente que te reprime pero es gente de fuera que te da esa represión y creo que por eso también son temas como más... que costaba más hablarnos. Sí, claro, encima el caso de la mujer como me has dicho es de ser tu entorno cercano, ¿sabes tú? O sea, que... es el caso de una violación pero bien puede ser un caso de cualquier otro tipo de represión que lo vives en tu día a día y muchos lo tienes intervistados como bien pasa con el machismo y también ahí entra en juego la auto-represión o sea, la auto-censura que provoca la represión del miedo que es yo creo lo su peor lo que... lo más efectivo por parte del poder para la represión. la represión se basa en eso es el miedo al final es donde empieza la represión cuando tenemos miedo pero es por qué eso es un poco la represión que hacen los testigos que es como que no hay que caer en la auto-censura ella, por ejemplo la chica en plan yo no sé por qué pero me he impactado me he quedado con más argumento de ella cuando dice que incluso ella misma se planteaba si le tenía que dejar subir a casa si no si tal en plan ahí es lo que y después de que pasara ella se sentía culpable de alguna forma y toda ella misma se culpaba a sí misma al final sufren también una lucha interna todos al final terminan luchando de culpa interna a ver si tienes tú la culpa de esa represión es una lucha contigo mismo también la represión y contra tu miedo contra tu entorno le iba a preguntar la diferencia entre opresión y represión yo creo que no lo hemos hablado antes entonces no sé si será lo correcto yo como lo entiendo creo que la presión es más bien la sensación que sientes o el hecho sensitivo de sufrir la represión y la represión es el aspecto de generar esa opresión aparte que viene bien impuesta por los medios porque me acuerdo nosotros cuando sacábamos nuestro cartel que teníamos aquí arriba sobre referente al tema de los parados cuando pedíamos las firmas y estaba el tema de Cataluña joder nosotros teníamos yo tenía miedo digo hostia va a venir algún loco va a venir aquí a contarnos una batallita le vamos a decir que el tema de Cataluña nosotros no la traía el pairo viene y nos pega dos hostias así de claro yo lo hablaba con el compañero y decía no es que joder gracias a Dios pues la gente se portó no te venía con ese reloj pero teníamos ese miedo y era un miedo muy inducido además fue muy curioso porque contra más nos acercábamos a hacer dinero en las mesas que hemos puesto era cuando menos te firmaba la gente y cuando más España había o sea era cuando ya habías las malas caras tú que haces aquí largo vete a la otra punta de la ciudad es nuestro sitio o sea y yo creo que ahí el papel de los medios es fundamental son los adelantares de la represión totalmente es una constante de miedo el hecho simplemente de que cualquier manifestación en el Estado Español antes de que haya manifestantes están los antidisturbios ¿por qué están los antidisturbios ahí? para generar miedo es un impacto que yo en Madrid tú salgas de cualquier estación de metro y te encuentras a dos tíos uniformados y armados ¿qué genera eso? eso genera miedo genera control genera poder es una amenaza constante y es algo que estamos sumergidos continuamente continuamente estamos sumergidos en ese terror que al final para mí es lo que para mí es la característica principal del fascismo es un Estado sostenido a base del miedo sí, sí, sí creo que también un poco lo que tú decías en la charla que hice en Gijón cuando proyecté el documental alguien me preguntó si sentía que era derrotista la película pero yo pienso que todos los testimonios tienen al final a pesar de que han sufrido cosas muy duras pero tienen toda esa esperanza y todos han conseguido superar ese miedo de alguna forma y seguir adelante bueno, han puesto un poco bueno, el sabor es el baño desde luego sí, pero han conseguido seguir no se han derrotado no se han dejado derrotar por el miedo y por el dolor yo, haciendo un poco lo que está diciendo ahora no tanto derrotismo pero a mí yo he tenido la situación de que lo has planteado la represión como una experiencia muy individual no he visto en el sentido de la solidaridad o del apoyo de otras personas o de un colector no sé si me explico pero me ha parecido que reflejabas mucho la parte de lo que recibes y lo que experimenta la gente cuando recibe la represión pero no tanto la respuesta y el apoyo que otras personas te pueden dar pero entonces yo no es que haya tenido la sensación de derrotista pero si tienes un comentario que te hicieron que dices no sé si está combativo porque hay experiencias de situaciones de represión en las que sí que la gente ha podido experimentar apoyo y sí la cosa es en el trabajo sobre todo en que me centré y quería centrarme sobre todo en la sensación algo muy sensorial al final también no es tanto algo muy discursivo muy político en el sentido teórico sino que era algo más que lo que quería era sobre las sensaciones que sienten las personas que sufren la represión y hablar sobre esas sensaciones entonces esos temas no están tan tan visibles por eso sobre todo sobre todo aparte son personas al final la represión que hay solidaridad pero la mayoría de las personas que sufren represión muchas veces se encuentran solas y al final lo que les pasa a ellos ellos en muchos momentos se han sentido solos ante esa represión muchos hablan de esa soledad de ese encontrarse que no tiene donde agarrarse aparte es algo que tenemos que combatir justo la solidaridad es eso es combatir esa solidaridad que siente la persona que está siendo reprimida y que se sienta de alguna forma arropada sin nada algo que gustaría decir que me gustó mucho el documental por cómo has tratado el tema de cómo se ha institucionalizado la represión y el fascismo y que es algo que muchas veces entre la población se olvida debido a la reproducción que tienen los medios de comunicación y que este tipo de películas ayuda a la conciencia a la gente y que eso es muy importante si yo ¿crees que los casos de represión que hace el Estado ayudan a ver a la gente que el sistema tiene que cambiar o consigue lo que el Estado quiere que es meter miedo? yo creo que la represión es un alma de doble filo y por eso también el documental anterior se titulaba así en el sentido de que por un lado es cierto que la represión genera miedo y hay mucha gente que la echa para atrás pero el miedo es un arma un poco débil en el sentido de que el miedo no se sostiene siempre llega un momento en que pierdes el miedo cuando las condiciones que estás viviendo te hacen perder ese miedo porque no hay nada que perder ya como decía Marcel el proletariado no tiene nada que perder es una clase que está desterrada y no puede ir a peor entonces el miedo es un arma que aunque en un principio te pueda echar para atrás a muchas personas no se echa más para adelante a mi por ejemplo el hecho de que me llegue a la audienciacional me reafirma en decir que lo que yo estaba diciendo no era justo lo que estaba pasando y que no estaba equivocado y al final el miedo termina perdiéndose quizás es cuestión de tiempo pero creo que al final la represión siempre termina jugándoles de vuelta termina volviendo a mi me da un poco como esa impresión bueno salvando las distancias porque también bueno no se como que me ha dado la impresión pues que había como una especie de eso de de soledad entre todas las personas pero que había pues desde la chica que contaba que siempre la había tratado mal que se estaban mal las matemáticas que la torpe que bla 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 que el chico africano también contaba que cuando volvía a África la sequía pudiera ponerlo que pensaba pues como que había no pues como un discurso de que Europa pues que pues eso entonces como que había no como un contexto que pues un poco les enjaulaba eso no les oprimía dentro de una cosa y a mí en cierto modo también es un poco triste pero como que había como un momento como de un poco catarsis ¿no? con poco casos de la audiencia nacional ¿no? que todos eran historias muy terribles pero era como que después de eso cuando hablaba en el documental o sea se veía ya con fuerza con energía ¿no? como que se habían reafirmado habíamos conseguido una fuerza que al principio parecía que no tenían ¿no? y que era como eso ¿no? como que estaban ahí muy oprimidas por un contexto por un exterior ¿no? pero que había como una cosa que ya era como el culmen de una gota que desbordaba el vaso que ya era como que ya ahora no sé como en su vida ¿no? de esas personas ¿no? Sí al final es un poco yo pienso que todas al final se han superado al final toda esa tragedia o toda esa represión al final todas las han superado y han seguido para adelante y han seguido luchando los cuatro casos son personas que se han empoderado de alguna forma de ese miedo han superado ese miedo y han seguido firmes si yo creo que cuando está el mero hecho de relatar su experiencia sobre la relación que ha tenido con equis tipos de represión es una forma de superarlo no queda otra en ese momento no te queda otra que mirar para adelante nadie lo va a quedar al final porque ninguna sociedad se ha suicidado entonces al final tanto en el mundo político como en el mundo civil tienes estas situaciones no solo una política como tal como actividad sino las relaciones más inmediatas las tienes también tienes esas provocaciones esos terrores y no te queda otra ¿hay un caso completo cuando el preso político dice la provocación y tal yo esto lo extrapaba muy fácil porque tenía sucio agarrado en la calle y con que cada su policía adelante se queda mirando para ver si es un porro o no y no te dejas estar en la calle a gusto en plan a mí me ha pasado también de estar en short sin más en un movimiento por solidaridad con Francia de entrada debíamos ser como unas 50 personas y llegaron como 6 por 40 agentes de estudio nos rodearon nos pusieron los huevos en la rancanza literalmente y así hasta que fueron sacando poco a poco a presa y no quedaron y por estar sentados en sol con algo de Francia Juan Manuel en una charla hablaba de que una cosa que tiene en Estados Españoles que muchas veces no es que tú cometas un delito sino que el delito te busca a ti es decir la policía te provoca y al final te lleva a cuánto nos ha pasado de que no estabas haciendo nada te lleva a la policía y te empieza a provocar de tal forma que al final terminas haciendo algo pero porque te están conduciendo a ello terminas contestándoles mal terminas diciendo déjame tranquilo que me estás contando y le estás dando motivo al final para que te tenga bueno tú no estabas haciendo nada pero al final el delito te busca de alguna forma porque esa necesidad o sea ¿qué ganas y un sistema provocando a la gente a que es antes? o sea ¿es sadismo ya? ¿o qué es? es generar miedo es generar ese miedo total son castigos ejemplarios al final amoldar a la gente a los triales como se adiestra un perro hay gente que adiestra al perro a base de palos a base de porrazos o al final de alguna forma de adiestrar a la población a que no se rebele a que no se queje y a base de palos o intentan conseguirlo yo fíjate perdón yo fíjate si eso es verdad que el otro día fuimos al espacio URECA que hablaban del rap y tal había una exposición sobre el rap y el graffiti y claro una de las charlas era sobre Pablo Hasel y tal había muchos chavales que decían que estaba de moda ser republicano y estos son los raperos de esa tarde ¿está de moda ser republicano? no todos algunos está de moda ser republicano y otros decían que estaba muy bien porque así tú te autocensuras y tu imaginación trabaja más o sea fíjate si habían ya logrado bastante el mayor problema de estos chicos eran los derechos de autor ¿vale? o sea digo vale increíble ¿vale? y también es extensible al mundo carcelario cuando el preso sale de la cárcel no digo porque yo me he criado entre gente que ha estado en la cárcel y sigue con la cárcel en la cabeza o sea la cárcel triunfa cuando el preso tiene la cárcel cuando es libre todavía metida en la cárcel no sé si era que decía que lo más increíble de la cárcel es que tenga muro claro no la cárcel al final está conducida a eso a que tú sumas esa disciplina esa disciplina carcelaria y la reeducación que hacen al final es volverte una persona suministra totalmente incapaz de rebelarse y que apliques eso ya a tu vida cotidiana fuera de la cárcel aplica ya al sistema carcelario entonces claro se amplía el miedo y tal nosotros es que ya te digo nos hemos quedado flipados de las respuestas que nos daba la gente de las cosas que te cuentan y unas situaciones de miedo fuertes a mí me han gustado muchos testimonios porque me parece que permiten que muchos tipos de depresión diferentes que incluso muchas veces uno desde fuera no creemos como tales por ejemplo el tema de machismo el tema de inmigración que a la gente negativa de aquí pues nos cuesta metromanes también pues permiten que cada uno se refleje en el espejo de la otra y pues pueden generar sinergias positivas de cara a combatirla y luego por otro lado sí que lo que decíais antes en el tema de represivo como arma de doblecido estoy un poco con lo que decías tú pero claro depende también de en qué contexto se dé en qué sociales porque no es lo mismo que te te sufrir un ataque represivo o cualquier tipo de cuestión como los que salen en el documental u otras en sociedades organizadas con un tejido asociativo meditante fuerte y demás que en sociedades bastante fragmentadas que el tejido meditante y que te la apoyas sabes que es muy frágil entonces quizás ahí también tienen menos necesidad de aplicarla pero cuando la aplican te jode más a nivel efectivo a nivel económico a nivel de tejido meditante de todo entonces de ahí es la importancia de intentar construir espacios espacios populares que puedan permitir tener un colchón cuando pasan estas cosas que ya todo el mundo sabemos que va a pasar a algún momento u otro a la gente que milita pero claro o sea yo conozco gente en el País Vasco y yo vivo aquí y tal y entonces evidentemente lo que va a pasar aquí es muchísimo más duro es lo que van a pasar aquí pero sí que se vive de otra forma cuando te pasa porque tienen un tejido amplísimo amplísimo más histórico lo conocemos entonces ahí sí que hay que cuando te queden jode con la represión yo creo que te jode y a veces te cuesta levantarte y no tanto a ti como a nivel personal quizás a una persona más o a otras menos pero igual te están atacando a un movimiento determinado que están en auge en ese contexto y te tiran de dos o tres casos de represión y te han jodido para años ya claro pero también esa represión cuando se generaliza también te obliga de alguna forma a generar sus tejidos es decir cuando tú sientes la necesidad de generar sus tejidos cuando no recibes represión es más porque ahora está saliendo tanto el tema antirrepresivo en los últimos años porque la represión se ha ampliado muchísimo más y la gente está empezando la gente está empezando a ver que es necesario generar plataformas antirrepresivas generar redes de solidaridad cuando las personas sufren la represión entonces también al final te lleva a eso si pero ya te obligan como a ir a la defensiva en ese sentido igual estabas tú haciendo una determinada labor ofensiva por decirlo así y si ya te han jodido y si no tienes la base suficiente para sustento de todo tipo para poder seguir con tu labor pues ya te obligan a replantear todo lo que estabas haciendo para centrarte en el foco antirrepresivo porque lo necesitas entonces juegan ahí un poco según que sociedades lo apliquen yo creo que bueno más bien voy a exponer lo que pienso sobre sobre por qué que creo que he oído que por qué el sistema reprime si le aboca a que haya lucha contra él ya que es un armado reducido y enlazando con las dos últimas intervenciones yo creo que si en un momento en el que hay menos movimiento social y reprime como puede ser el actual por ejemplo lo hace porque ve que esa lucha puede creer puede creer exponencialmente en un lapso mínimo de tiempo y claro la represión va aumentando inexorablemente porque las contradicciones del sistema se van agudizando y el sistema sabe que eso es inimitable que estalle así que aunque haya en un momento histórico poca lucha social o poca limitación de base o funcionaria va a seguir reprimiéndose la represión es algo inherente primero la represión es algo inherente a la lucha de clases es decir el opresor siempre tiene que reprimir al oprimido sino como sostiene su poder y en el caso del estado español en concreto la represión es la única herramienta que conoce no conoce otra desde el 39 no conoce otra que es el terror y es la represión pero claro la represión siempre y por ejemplo ahora se está viendo que a lo mejor visiblemente hay poco movimiento social en las calles ya sacó creo el ministerio del interior hace poco un informe donde decía que había que aumentar la presencia de policial en las calles porque se preveía una primavera caliente donde iba a haber grandes estallidos sociales es decir muchas veces aunque no sea visible ese movimiento se está cociendo en el interior y yo creo que los problemas no se han solucionado entonces la gente se ha echado por atrás por el miedo pero tarde o temprano se va a superar y ellos son conscientes de ello también perdón es que perdón que te haga al hilo de lo que tú dices la ninguación el ninguear a tu enemigo es que por ejemplo nosotros lo hemos puesto en nuestro bueno yo lo mando aguasas a las personas el mes pasado hubo una marcha de gente desempleada en el paro que era una columna que salió desde León hasta Madrid que llegó a Madrid el día 24 salió dos semanas antes gente desde Asturias con todas las nevadas había cruzado cruzado para llegar hasta León han aguantado nevadas y la de Dios alguien ha sabido algo lo han dicho por la televisión yo no lo sabía yo tampoco yo estoy equivocando y quería después y yo sé y o sea es que os estamos diciendo que el extremo es que lo que teníamos que coger y cuando vengan las televisiones grandes hay que gritarles como en Cataluña o sea tío ya vale ya vale ya vale ya porque es que la situación en la que estamos en este país desgraciadamente es terrible la gente dice venía una vez un francés y me decía no la gente no vive tan mal digo es que la miseria se hace como como la gente cuando barra y está no tiene ganas de hacer nada levanta la alfombra y placa pues digo así está mi hijo sí sí es muy duro decirlo y esto de se da una importancia de la hostia con todos mis respetos que la tiene a lo de la mujer que la tiene se da una importancia de la hostia por ejemplo de los pensionistas pero nadie ha hablado de este tema de los parados porque esto sí que hace muchísimo daño que tengas una columna de parados entrándote a Madrid ¿sabes? y además precisamente lo llevaba la gente de parados en movimiento de Valladolid esto está raro es cuando estás reprimido o sea tú te metes una sucursora bancaria y dices oye que aquí hay gente que van a echar de su casa y encima te hay que pagar 300.000 euros pues cogemos a dos activistas y va la casa te toca te toca que te metes en un rectorado para protestar por recortes de la universidad pues lo mismo oye mira que aquí se han reportado millones de euros y no podemos acceder a una delegación pues nada pues cogemos a cuatro que pasen por ahí y para acá entonces por eso es importante eso lo que dice Marcos es detener las redes y tal pero seguir señalando con el dedo a los responsables porque está claro que lo que le interesa al estado es eso igual es por ahí te encuentras un trabajo de mierda si lo encuentras y no levantes la voz y ibas como puedas pero eso va a tratar de legitimar un poco la represión y que también pues hay que decir que todas las determinadas detenciones y cosas así no forman parte de la legitimización de todo el aparato represivo que necesita para reprimir en un futuro y de paso muchas veces sí que se ven pinceladas de casos represivos en los medios de comunicación masivos cosas así completamente distorsionados y demás y que a veces incluso en momentos en los que igual no hay esa ¿cómo decir? no sé como que ellos sí que necesitan mantener un aparato represivo y que a veces incluso se tienen que inventar al enemigo precisamente para mantener eso no es como no es como no sé quién lo decía que el ejército sirve para reprimir a la población interior y que a veces hacía guerras en el exterior para justificarse a sí mismo pues yo creo que va un poco de la gente no tengo si yo quiero criminalizar criminalizar a la gente que están cortando las autopistas en Cataluña o sea no vamos a hablar de que va a ser políticos sino que hay unos que están cortando la autopista 20 minutos por la primera y portada en otros medios y tal totalmente ¿qué es eso? los medios actualmente en España pues si les informas se ha pasado más desinformado que lo que hay porque a lo mejor dedican 80 minutos a no opinar de Messi o a sí que al fútbol dura un mil veces más que cualquier cosa y las noticias que salen pues ser un senegalés viola no sé qué en dónde y eso he visto un montón y casos sin importancia muchas veces motivados por el catismo y cosas así y luego cuando salga es importante pues play can 5 minutos y me informan de lo de verdad si si al tanto en concreto es que cada más también socialmente cada vez una cierra de malvieja nunca ha tenido o sea mucho que no tiene una cierra fuerte pues el tipo de gente que vive aquí pues es más susceptible de tener pensamiento conservador la cierra y las dos caras no sé lo que pasa es que en la general también se está desmancelando la industria y todo el sector de 1002 de 1002 y demás y eso también hace una población muchísimo y claro se trata de los que se hace solamente aquí sí está expulsando a los pobres y en algún momento se expulsan se están metiendo un rollo localista pero también hay que hacer autocrítica de izquierda a ver a ver qué trabajo hace de izquierda el movimiento real lo que sea en los barrios en los curros en una ciudad muy grande que es verdad que no hay mucha industria grande que la clase obrera en esa mayoría trabaja en pequeños comercios en la hostelería pequeños talleres no sé qué dónde están los indifactos dónde está la izquierda y no sé qué yo vivo a la albericia y trabajo en la albericia y ahí no hace trabajo político nadie menos los fascistas no voy a decir así en la albericia los que hacen trabajo político menos los fascistas y estamos intentando empezar a hacer un poco en la asamblea pero hemos empezado a ver el problema pero la gente no hace trabajo político en los barrios y la asociación de parados que cuenta Gaudi hemos ido tres veces a Cazoña ya 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 no lo digo por eso pero aparte de eso podéis decir cuántos sois sí 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 somos tranquilamente 15 personas los desiguales la izquierda se centra mucho en determinados temas que no sean importantes y que no haya que trabajarlo pero lo que dice Gaudi los más pobres son muchas veces de los más fascistas yo mi experiencia es que muchas veces en los barrios en los barrios más humildes más castigados por el sistema y demás la gente más puteada es la que le sale el rollo este más visceral más razia más de contra los inmigrantes más contra los pantalanes a uno de mis mejores amigos que se le hinchan en un bar de la Alvericia con el tema de Cataluña pero ¿por qué? que ellos el mensaje facha lo reciben y además lo hablan entre ellos y tal pero ¿quién está lanzando cuando decía Gaudi lo de pero no es el patrón no sé qué no les está dando otro mensaje ¿quién está haciendo el trabajo de barrio de base ¿quién está haciendo el trabajo de los sectores más jodidos de la economía porque en Ferro Atlántica o en la GSV o en la Administración Pública es relativamente fácil hacer el sindicalismo o sea fácil o la gente está muy acomodada y muy despolitizada y tal pero al que está puteado de verdad que va haciendo unas niñas para aquí y allá que está de pa' mar y de aquí y para allá no sé qué y el sindicalismo no existe y la percepción que tiene la inmensa mayoría de la gente que conozco yo que trabaja en esos sectores es que los sindicatos son los ladrones son las bandas de cabrones son los parásitos y que no es que los sindicatos no lo están haciendo a ellos cuando en los años 60 o lo que fuera empezó a haber un posición de masas a la dictadura es que se trabajaba en los barrios se trabajaba en los sectores en la construcción había un sindicalismo de la hostia ¿qué sindicalismo hay en la construcción en una ciudad como Santander? ¿cuánta gente vea de la construcción? no hay pero en los 70 hay en la construcción no hay fuerte hay que trabajar en la hostelería había vuelo a la hostelería ahora plantear una vuelva a la hostelería es más o menos al mismo nivel que plantear coger las armas y plantear el ayuntamiento y sin embargo probablemente es el sector en la que más gente trabaja en Santander pero la hostelería convertir en construcción sin duda yo sé que es desviar claro es que también hay que hacer autocrítica de qué trabajo estamos haciendo y que a veces el discurso que utilizamos tú vas a un barrio la gente te mira como te hablas de Star Trek no estás en el realista no estás ahí en el día a día me refiero porque claro la gente tiene culpa pero también tenemos que hacer la autocrítica yo no es por tirarme un cané a la asociación pero ya sabes que nos está poniendo las mesas durante un año y medio bueno pero también te digo una cosa a mí por una parte si tienes razón porque con el tema del bono social nosotros hicimos una charla en el grupo San Roque y asistieron ocho vecinos del barrio con el tema del bono social de la luz pero también también te digo una cosa por ejemplo en el tema este asociativo y tal joder yo a mí hacerla lo que es la lucha de frente contra la represión y tal vale podemos hacerlo desde los parados pero no es un tema que nos corresponda a nosotros ¿me entiendes lo que te quiero decir? no puede ser un eje principal de nuestra asociación es que lo siento pero no no ya te entiendo si hubiera mil paros organizados en Santander pero es que no lo sé ese trabajo desde la izquierda vosotros lo intentáis hacer no no pero perdóname es que nosotros lo hacemos desde un movimiento social no desde la izquierda si hubiera no sé cuántos trabajadores organizados y no sé qué no sé cuál mira marcos cuando cuando les pasó lo de preguntarnos delito es que el movimiento por la educación pública si estaba ojuntado escogen a nueve o al principio creo que erais once no sé qué y hay una respuesta de masa porque hay un movimiento ahí organizado entre estudiantes familias profesorados y la gente aunque no le haya tocado a él lo percibe como una lesión contra el movimiento en conjunto y se solidariza pero porque es un movimiento organizado pero es que no es un movimiento local el movimiento obrero es unidad es una vergüenza es unidad porque existe entonces cuando pasa eso ¿quién se moviliza de no sé dónde? nadie pero a los barrios tendréis que ir las organizaciones de izquierdas nosotros ya vamos como asamblea de parados o sea lo que no podemos hacer nosotros es el papel de los partidos políticos lo tendrá que hacer los partidos políticos nosotros te decimos que sí que hemos ido a los barrios hemos estado en varios sitios y no te digo que muchos sitios hemos recibido muy malas contestaciones y muy malos tonos de la gente pero ya hemos aprendido a hacernos una coraza que es lo siguiente o sea a mí me la resbala lo que ellos me digan porque la experiencia es esto lo de siempre es el miedo el tal y te vuelvo a repetir yo la vez que más miedo he tenido en salir con una mesa fue cuando estaba al 100% lo de Cataluña y nos pusimos concretamente la plazuela Fombo y no nos firmó ni Dios ¿vale? que es el único sitio donde no nos ha firmado nunca nadie sin embargo nos hemos puesto en el ayuntamiento y nos ha firmado mucha gente nos hemos ido al río La Pila y nos ha firmado gente hemos ido a mi barrio y nos ha firmado gente hemos ido a Cazoña y nos ha dicho un tío que ¿dónde estábamos? que nos llevaba esperando 30 años de verdad Eloy nos lo decía nosotros joder pero lo que no podemos hacer es el trabajo que le corresponde a la izquierda no es nuestra misión tendrá que ir a la izquierda ¿qué quieres que te diga? no no es que es así es que lo que no pueden pretender es que nosotros nosotros estamos diciendo que como movimiento social sabes tú que el ayuntamiento nos ningunea y nos reprime de hecho es que no nos ha incluido ni en la lista de asociaciones que han pedido un local joder o sea es que ya directamente está diciendo en Catabria no hay parados tío o sea toma posa y hay veces que la gente viene muy enrocada con el tema de los emigrantes le haces dudar un poquitín y ya te coge y te dice oye pues mira te voy a firmar no lo había pensado así pero si a veces es un poco fuerte es que la gente no está nada informada nos creemos que porque tienen un puñetero ordenador saben la hostia no tienen ni puta idea de dónde están pinados joder la mayoría de las peñas yo entre ellos yo el que más ¿puedes hacer tú una crítica a la izquierda y acabamos si os parece que ya son las nueve y todavía no yo creo que ya se ha hecho un tema a ver si ahora no ha habido un tema de cantar de otra pero no un poco pero bueno en general yo estoy de acuerdo con lo que lo que comenta es de que muchas veces la salida fácil es culpar a la gente de que no no se moviliza de que la gente no se conciencia de que la gente es fascista y yo creo que muchas veces tenemos que mirarnos a nosotros mismos y que estamos haciendo nosotros para que la gente se movilice que estamos haciendo nosotros para que la gente se conciencie que creo que normalmente no hacemos la autocrítica y es fácil criticar siempre al exterior no mirarte el error que estás cometiendo no me lo haré no me lo haré no me lo haré eso es